Otro compañero ya está Rafa, allí recorriendo toda la ciudad capital. Rafa, querido, ¿cómo estás? Buen día. Ay, no te escucho, Rafa. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Lo vemos, pero no lo escuchamos. Desactive el mute, Rafa, a ver. Ahí está, sí. Ahí estamos. Creo que estamos. Tenés pegado unas cal con las remeras, Rafa. No, si me pongo acá me da mucho el sol y por eso lo tengo para la sombrita y ya se me pierde toda la idea. Bueno, no, no son calcos, son... Esta gemera sería ideal para mí, a mí me gustaba, ¿síste? ¡Grábalo en tu casete! Sería, ¿no? Ajá, claro, claro. Miren, miren, miren. Toda la onda tiene una gemerita espectacular. Bueno, me mata el sol, pero voy a hacer... O salgo de las sombras o salgo del sol una vez, ¿no? Ahí está. Ahí está bien. Ahí te voy a meter. Cuidado que tenés un auto muy cerca atrás, me preocupa, Rafa. No, no pasa nada. Y justo quería ponchar la sede de Cruz Oja, Argentina, donde hasta el Salta de Damas se construyó una importante actividad, tiene que ver justamente con los testeos de VIH que ya comentaban el otro día ahí en la radio. La gente de la fundación que estuvo acompañando, estuvo también el área de salud del municipio de la capital y, por supuesto, los anfitriones de la gente de Cruz Yoja, de la señora Yoja, que tuvieron una gran repercusión. Eso va a ir por un lado, pero lo primero que quería hacer, estuvimos haciendo una especie de vuelta por los sindicatos para saber cómo ha sido el índice de acatamiento al paro y qué va a pasar con la medida, o al menos con lo que ha ofrecido el gobierno de la provincia. Dato número uno, Rogelio de Lenardi, AMP, ya dijimos, no va a aceptar la propuesta salarial y da cuenta de un 97% de acatamiento al paro por una actividad que están teniendo en este momento las mujeres sindicales o sindicalistas. Fernanda Husser se excusó de brindarnos detalles de lo que pasó a nivel de UDA, el perón de Estado, docentes privados, pero sí tenemos a Marcelo Lula, del área de prensa en representación de Nilda Maldonado, si no me equivoco, la titular de UDA, la Rioja, escuchemos lo que decía Marcelo Lula en relación al acatamiento al paro, pero también el tema de la propuesta salarial que hizo el Ministerio de Educación. Fue alto el acatamiento, llegó del 95 al 100%, el acatamiento no solamente en capital, sino que se vio más resentido en el interior. Hay, por ejemplo, departamentos como Famatina, fue el 100% el acatamiento al paro. Y rechaza, nuevamente se ha rechazado la propuesta gubernamental que ha hecho el gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación en este caso, por ser inconsistente, por lo tanto continúan las medidas de fuerza para el martes y jueves venidero. Martes 10 y jueves 12, toda vez que el 11 no hay clases debido a ese día del maestro. Rafa, bueno... Lo que decía Marcelo Lula del área de prensa de UDA, entonces, UDA da cuenta de un 95% o un 100% de acatamiento al paro y se echaza la propuesta salarial del gobierno provincial. Que es 100.000 al básico, ¿no? Y un piso que, digo, la oferta del gobierno es 100.000 al básico y un piso salarial de 420.000. Exacto, 420.000 pesos. Bueno, fuimos para la gente de Celar. Escuche lo que nos decía Ignacio Colina, titular del Instituto de Educadores de la UDA. Queremos informar por parte del Celar que la medida de fuerza del día de ayer casi alcanzó el 100% de adhesión. Por lo tanto, bueno, nosotros ante la nueva propuesta brindada por el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación de la provincia. En el caso del Celar, estamos llevándolo a consideración esta tarde a todos los integrantes y delegados y delegadas del interior de toda la provincia. Así que en este sentido, bueno, en horas de la tarde, vamos a estar de hoy viernes, vamos a estar definiendo, ¿no? Si se acepta o no esa propuesta y en caso de ser negativa, los pasos a seguir. Bien, en Celar. Bueno, ahí está Ignacio Colina también dando cuenta de qué ha resuelto o qué va a resolver en realidad la gente de Celar. Entonces, haciendo un pequeño raconto, AMP rechaza la propuesta salarial y además también, digamos, manifiesta que va a continuar con las medidas de fuerza y también de una manera un altísimo acatamiento, casi un 197% creo que es el número que maneja la Asociación de Maestros y Profesores. Por otro lado, bueno, Celar, que da cuenta también de un altísimo acatamiento a la medida y, en este caso, la gente de UDA, que también casi dando el 100% en algunos departamentos y rechazando la propuesta salarial. Solo queda saber qué va a resolver UDA, porque tenemos entendido que el SADOP también está analizando qué va a pasar. Bueno, reitero, User se escuchó de charlar con nosotros, pero de todas maneras vemos qué termina pasando. Vamos a ver si finalmente todos los sindicatos que están agrupados, recuerden que el sindicato está, o los sindicatos están trabajando de manera conjunta estos cuatro últimos, serían Celar, SADOP, UDA y AMET, que es el otro sindicato que tampoco se ha expresado en relación a esto que nosotros estamos comentando ahora. Claro, Rafa, cabe destacar y ayudarme un poquito con el desglose de esto de la incorporación de los 100.000 al básicos, que, bueno, entiendo que no sé si va a ser también recibida la propuesta por parte de los gremios, porque en definitiva termina siendo un blanqueo de 55.000 pesos del 2023, más 25.000 pesos y 20 genuinos al básico. Yo entiendo que la propuesta de los sindicatos era 100.000 pesos puros de aumento para este año y un piso de 520, ¿era? 520, no, 500. 500. 500.000 quieren y el gobierno ofrece 420. Pero qué pasa, que esos 55 que se van a blanquear, el docente hoy ya los cobra, sí, pero los cobra el negro. Es decir, el blanqueo va a redundar después en los demás ítems, sobre todo los que tienen mucha antigüedad, van a salir muy beneficiados con esta propuesta. De todas maneras, claro, el docente dice, si yo ya lo gestivo en estos 55, o sea, me estás aumentando 25.000 pesos, nada más. Sería un razonamiento liviano, pero claro, como son varios los componentes del salario del monumento docente, es como para analizarlo minuciosamente punto por punto, con lo cual no es tan fácil como decir eso que estamos diciendo, que solamente le añaden 25.000 pesos, porque esos otros 55 van a pasar a engrosar otros ítems también, que en definitiva, que en definitiva, reitero, reúnerá en beneficio para el sueldo, que como todos sabemos, lo que está en negro es provisorio, esto que se va a incorporar ya queda definitivo y fijo, ¿no? Claro, pero lo que es la propuesta de basificación del sueldo, de basificación de un porcentaje y el aumento es otra cosa. Mira, SAE, que es esta organización de docentes que también que están autoconvocados, dicen que solo plata nueva son 20.000. Claro. 20.000 nada más. Que eso es lo que están cuestionando. Dicen, para ellos no es oferta esto. Es más allá del blanqueo. Es cierto también que te impacten los ítems. Es cierto, antigüedad y un montón de cosas al blanquearlo. Exacto, exacto. Pero bueno. Pero bueno, ante la realidad concreta hoy de hacer frente a la inflación, lo que están diciendo, esto no nos sirve, no nos alcanza. Hay una, digamos, 382% acumulado en el primer semestre, solo, bueno, no, es la verdad que, hablando de la pérdida de poder que tenían los docentes. Exacto. Bueno, veremos qué termina pasando. Esta es la noticia, es el elevamiento, y así se han parado dos gremios de la educación ante el ofrecimiento salarial que hizo el gobierno de la provincia. Bien. Vemos ahí, Rafa, la sede de la Cruz Roja, decías. Sí, hace minutitos nada más terminó una capacitación y también testeos de VIH, que tuvo una fuerte respuesta, decían los interlocutores con quienes charlamos. Escuchemos lo que decía la licenciada Cecilia Sánchez, la directora general de políticas humanitarias del municipio, que charlaba contándonos acerca de esta actividad. Eso lo dejamos para el próximo bloquecito, para la próxima salida, ¿te parece, Rafa? Dale, dale, porque también ya lo tenemos al radar encima. Gracias, Rafa, gracias por la paciencia ahí. Abrazo. Ya volvemos con vos. Dale, dale.